Hola mi amor, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al canal. Sé que hace varias semanas que no subo video normal, estoy subiendo covers últimamente y ya en otro videito les voy a hablar un poquito más de eso. Este video de hoy tenía que hacerlo sí o sí porque les voy a mostrar cómo me tuve que cortar el cabello, mi nuevo look a la fuerza, estoy así porque al final es que les voy a revelar mi nuevo look, mi nuevo cambio, mi nuevo cabello y les voy a contar por qué julio ha sido el peor mes, el que me ha tratado más como el orto, entonces por eso estoy haciendo ese videito, así todo impro, lo estoy haciendo en este rincón que no es donde normalmente grabo los videos normales, pero mi cuarto está hecho un desastre y se debe a una de las cosas de las que les voy a contar hoy, entonces me tengo que grabar aquí. Antes de continuar con el video, te voy a pedir que te suscribas en el botón de abajo que dice suscribirse, que actives la campanita de las notificaciones para que YouTube siempre te notifique cuando suba video nuevo. Entonces, sin más nada que hablar, te voy a contar sobre el mes de julio en mi vida. Mira Chama, yo no sé si es porque Mercurio está en retrogrado otra vez, esa vaina marica me afecta de una manera que yo no te puedo explicar, yo no me he dado cuenta pero he caído en la conclusión de que cada vez que Mercurio está en retrogrado me pasan cosas espiriculares. La cosa número uno es la del cabello, fue la última pero voy a pasar como que yes para atrás. Pues resulta que como Mercurio está en retrogrado y los... retrogrado, retrogrado, eso, y los planetas están alineados a tu favor para acordarte el cabello, para que las buenas vibras lo hagan crecer, lo hagan poner bonito, Chama. Yo anoche decido que me voy a cortar las puntas porque hace mucho que no me corto las puntas y porque hace mucho que mi cabello no crece y dije, bueno Mercurio, haz tu trabajo. Voy y me corto las puntitas de mi cabello muy normal, como siempre lo hago, siempre soy yo la que me corto mi cabello. Y Chama, todo bien, todo iba bien, me lavé mi cabeza, me bañé, estaba muy feliz cantando su salida. Empiezo a cortar mis puntas, muy bien, todo parejito, todo parejito por aquí, hasta que en la parte de atrás mi cabello queda muy disparejo. El lado derecho estaba como que así y el izquierdo así. Entonces como era la parte de atrás yo no quería cometer más errores y decido preguntarle al señor Polele, ustedes ya saben quién es Polele, que por favor me ayude a emparejar la parte de atrás del cabello. Todo perfecto hasta ahí, ¿verdad? Él me dice que él no sabe y que le da miedo y yo le insisto que por favor que no tenga tanta ciencia. El señor Polele empezó a cortar mi cabello de una manera muy poco eficaz, terminando en dejarme este lado mucho más corto. Mi cabello estaba por ahí, casi, ya pasaba por ahí, estaba bien largo. Y el cabello me queda como por aquí y este por aquí. Y ya que él lo desemparejó mucho más, pues yo seguí cortando y cortando y cortando y cortando hasta que este lado estaba... Bueno, no estaba por aquí, estoy exagerando un poquito. Estaba ya como por aquí, este estaba por aquí y el detrás todavía seguía largo. Ya en ese punto ya no sabía qué hacer, no sabía si quise seguir cortándomelo, no sabía si esperar hasta el otro día, no sabía, no sé, estaba muy frustrada. Me puse a llorar mucho en el frente de mi cama mirándome al espejo porque mi cabello en ese momento también se puso súper horrible, ustedes van a ver porque les voy a montar fotos y videos aquí de cómo se veía mi cabello en el momento. Yo estaba aterrorizada porque parece una escoba. O sea, en verdad que este mes no ha sido mi mes. Miren mi cabello que me quedó. Mira, 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 mira. Mi cabello estaba por ahí. Y miren por dónde se me quedó. Marika, yo estaba desesperada, yo ahora sabía qué hacer. Yo dije, me voy a planchar y me voy a seguir cortando, me voy a pelar así como que estilo ya tú sabes. Yo estaba decidida a cortar todo mi cabello, en verdad, porque pensé que el daño era más grave de lo que parecía. Después de un rato largo, de llorar mucho y de mirarme al espejo y de maldecir mi cabello y a Mercurio y a todos los planetas. Pues nada, ya me calmé. Pensé, me haces cosas en frío. Dije el otro día, me voy a levantar tempranito. Me voy a pranchar, me voy a emparejar poquito a poco, bien. Todo chévere, todo cool. Pero esta mañana, en verdad, yo no tenía nada de ánimos a hacer eso porque tenía mucho desencanto de cómo me había quedado mi cabello. Así que me fui a la peluquería. No grabé muchísimo. No conozco peluquerías por aquí porque apenas tengo años viviendo. Y en verdad, si soy sincera, tengo más de 10 años que no voy a la peluquería. Siempre me hago mi cabello yo, siempre me lo coloro, siempre me lo corto. Pero al final tuve que elegir el que más me convenía, que era el que me quedaba más cerca. Decidí que mejor voy a ir a un falón de belleza para que me lo hagan ya de una vez por todas profesionalmente y ya que me lo corten lindo, que me lo corten bien y durar un tiempo sin tocarlo yo. Aunque lo van a cortar demasiado, no sé. Porque hay partes que están muy cortas. Y nada, voy a ver si les acabo un poquito del proceso. Estoy entre dos cortes. Y pues ya en el salón no me hicieron una gran cosa. Lo que me hicieron fue, obviamente, emparejarme ya lo que tenía. Que yo pensaba que era más grave de lo que se veía, pero no fue tanto. Incluso busqué fotos, las voy a poner por aquí, de cómo me iba a cortar el cabello. Estaba muy decidida, pero cuando vi que no estaba tan corto, decidí no cortármelo tanto. Entonces la chica me puso un poquito de color encima y nada. En verdad, yo estaba un poco preocupada porque hace mucho tiempo que nadie tocaba mi cabello. Al final me gustó lo que ella hizo con el color porque no me puso muy oscuro, que era mi temor que me oscureciera mucho el pelo y que me lo cortara mucho. Me secó muy bonito, me hizo la forma, me la hizo bien, pero no es mi estilo. Quedó muy despojado y no me gusta mucho el cabello despojado, aunque quedó muy bonito. Entonces, cuando llegué a mi casa, lo que hice fue agarrar mi plancha y me planché un poquito la parte de arriba y me peiné más o menos como me gusta a mí. Puede parecer que yo le di más importancia de lo que merecía esta situación y que exageré, pero no exageré, yo nunca lloro por estas cosas. A mí el cabello siempre, como que me ha dado igual, siempre le hago de todo y no me duele, pero esta vez me dolió porque yo tengo mucho tiempo dejándolo crecer porque ya estoy harta de tenerlo corto. Y nada, esa fue la historia de mi cabello. Les voy a mostrar ahora cómo quedó mi cabello. Entonces, no, sí, la Kylie, así fue como quedó mi cabello, chama. No quedó tan mal. Está igual de corto que cuando lo corté en diciembre, pero ya estaba largo, marica, estaba por aquí. Fue mucho lo que se tuvo que cortar. Me gustó el corte, creo que me voy a penar así por unos 590 días hasta que me crezca un poquito más. Y nada, sí, fue como quedó mi pelo después de toda esta travesía. Me gustó mucho cómo quedó y siento que me veo aquí. Entonces, ya que estoy moviendo tanto las manos, les voy a decir otra de las cosas que me pasó. En el mes de julio, algo breve, algo corto. Mis uñas. ¿Están viendo lo horribles que están? Están súper horribles. Están súper largas también, pero se me rompieron todas bajando una ventana. Y la razón por la cual se me rompieron las uñas bajando esa ventana fue porque lo hice con la sola mano, ya que la otra la tenía inhabilitada. Y tú dirás, Chama, ¿y por qué tenías la otra mano inhabilitada? Y justamente la mano derecha, Chama. Y Chama, yo te voy a contar ahora porque, mira. ¿Ves esto aquí? Yo te voy a enseñar un poquito de cerca. Espero que no te dejas. Esto que ves en mi maravilloso dedo son nueve puntadas que me dieron hace una semana. Y tú dirás, Chama, ¿y por qué te dieron puntadas en el dedo? Estaba lavando un vaso de cristal que es así como que muy larguito y yo metí la mano con la esponjita así. Y nada, el vaso decidió explotarse en mis manos. Me cubrió. Yes. Me cortó súper horrible. Me despegó toda esta parte de aquí. Fue una cortada muy fea. Boté mucha sangre. Sangre demasiado. Pensé que iba a morir. Pensé que iba a perder mi dedo, Chama. Y creo que esa era un poquito, pero estaba más asustada porque es la primera vez que me pasa y en la primera vez que me pasó, sí, perdí un pedazo de dedo. Voy a dar emergencias. No tengo video de nada de eso porque, obviamente, ya estaba desesperada. También me corté de este lado. O sea, me abrió un poco así, pero no mucho. Así que no me dieron puntos. Solamente me pusieron anestesia. Se cortó así ahí y bajó un poquito aquí, pero solamente me arañó. Hasta hoy ya no uso venda. Y sí, me dieron nueve puntos en esa mano. Entonces, por eso no podía usar las dos manos para bajar la ventana de mi sal y por eso se me rompieron todas las uñas. Antes de cortarme ahí, también me corté ese dedo. Tengo el mal toda sucia. Pero ajá, miren. Me corté ese dedo súper profundo, feo, antes de cortarme aquí. Son familia. Me corté con los cuchillos nuevos de mi casa, Chama. Y nada, ha sido un mes muy traumante para mí. Entonces, todas esas cosas maravillosas me pasaron en ese mes y solamente van 12 días. Estoy preocupada. Yo creo que ya no se me olvidé de nada. Solamente quería venir a mostrarles mi nuevo look a la fuerza. Sin yo quererlo. Y quería contarles sobre las cosas que me pasaron en el mes de julio porque yo no estoy segura si es cierto que es porque Mercurio está en retrogrado o solamente me pasa a mí o a muchas otras personas me han pasado cosas no tan importantes pero feas en el mes de julio. Y quería compartirlo con ustedes porque han sido dos semanas un poquito como que... Dame un descanso en julio, por favor. Ya. Ok, I get it. I get you message. Pero nada, hay que darle gracias a la vida y al universo y a Dios por las cosas que no son tan malas. Déjame saber en los comentarios si a ti también te están pasando cosas raras este mes o cualquier otro mes y no me sentiré tan sola. No te olvides de darle me gusta a este video si te gustó, si te entretuvo, si te dio risa, si te dio compasión, si te dio tristeza como a mí. Entonces nada, esto es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. Bye.